La rectora de la UC Jessy Divo indicó que se ha humillado y mancillado su nombre y dignidad como mujer Jessy Divo, rectora de la Universidad de Carabobo, informó este miércoles que trabajadores de la gobernación de Carabobo se han dedicado a decir calumnias, injurias u ofensas contra su persona y otras pertenecientes a la institución por las redes sociales. Divo indicó que se presentó una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sevin, a su hogar y fue trasladada a un interrogatorio. Sin embargo, criticó que más allá de eso el gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba y se haya dedicado a humillar y mancillar su nombre, honor y dignidad como mujer. Mis abogados me han pedido prudencia porque ya sabemos que la manera de hacer política del Capitolio de Carabobo en verdad es inquietante y no es la razón la que se impone, sentenció. Porta bola, porta bola, enlaces patrocinados, enlaces patrocinados, enlaces promovidos, enlaces promovidos, te recomendamos. Dig ten en lo keeps ofrais –y de g�pip y look ats ds celebs who are aging horribly j leg wonder le пам geo疫 Pandoi fashionables tese sié ste stupid maxi dressas. Fantasia cordín to man y fascionable Undo Vikings free online game play this for uno minute and see why everyone is addicted, Vikings free online game moudo. Her依爾, condició y is naheure fin alía fordable. Gracias a Hercule.